Desde hace tiempo me pedís este vídeo de la selección chilena, de los mejores regates de la selección chilena de pasión por la roja que vais a tener como siempre en su canal en la descripción Así que nada, vamos a ver los mejores regates de la selección chilena, seguramente veamos al gran Matías Fernández que lo tenéis por aquí atrás Valdivia, el chupete suazo y muchos más, así que nada, no me demoro más, vamos ya hoy rápido a darle al vídeo que tengo muchas ganas de verlo Bueno chicos, pues aquí tenemos el vídeo, vamos allá, vamos allá que tengo muchas ganas de verlo, a ver qué tal Bueno, ahí tenemos al gran Mago Valdivia, qué grande joder, Vidal, bueno, el chupete suazo, comenzamos ahí con sus skills, mira, tirando a todos por el suelo Bueno, vaya cañito ahí, mira Valdivia, qué bueno el amago ahí, qué grande Ala, 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 qué dices Venga, esto me está doliendo, ha dejado a tres tirados por los suelos el chupete suazo, ¿sabes? Ni tan mal, madre mía lo que ha hecho ahí Encima Argentina, joder Bueno, venga el cañito, por favor, qué cosita Bueno, la clásica croqueta de Alexis, esa la había visto ya también Ojo, qué buena, hay el control, el sombrerito Mola bastante, si eso llega a acabar en gol ya, ni te digo, bueno, ese control de Alexis siempre mola un montón Es una burrada Ay, contra España, bueno, bueno, vaya cañito le hacen aquí, ¿sabes? Creo que es a Javi Martínez, espectacular, madre mía Los taconazos de Alexis Qué buena Ah, la autopase me encanta cuando lo hacen Venga, hasta luego, mira Oh, este es Luis, ¿verdad? Me habéis dicho con reacción a ese partido, es brutal Cómo se la quita Ronaldo Nazario, tío Es increíble Parece una jugada de Oliver y Benji, macho, es acojonante Buah, Matías, por favor, no me hagas estas cosas Venga, hasta luego Oh, oh, oh Vaya pase Bueno, 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 jugando de tacón, qué sobrados, tío, qué grandes, por favor Qué bueno que era, qué bueno que era el chupete suazo Fake Rabona Fake Rabona de Matías Fake Rabona de Matías, por favor Qué grande, tío Qué bueno, es que madre mía ¿La qué le ha hecho? Bueno, recorta ahí de pizarro Hala, venga Junta España también, ¿eh? Es que Valdivia, Matías Fernández juntos Bueno, 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 bueno ¿Esto qué es? Mira, ahí a Marcelo creo que era Sí, míralo Por favor Ojo, aquí Vidal Bueno, bueno, bueno Bueno, gran parada del portero Pero hubiera sido un golazo, ¿eh? Madre mía Mira, mira, hasta cayendo se regatea, tío Es que qué bueno Por favor, bueno, bueno Y sigue, continúa Se está cayendo y se va de cuatro igualmente Acojonante Qué bueno que es Hala, venga Hay algunos jugadores que no conozco, ¿vale? O me confundo con él Sobre todo cuando ve a Iván Zamorano Y Marcelo Sález Me confundo un montón, tío Porque físicamente No sé, se parecen un poco, la verdad Ah, venga, Locus Pocus Contra México Puto Alexis, tío, también Ojo, a ver, aquí En una baldosita Con las rabonas, tío Es que me ha tío Fernández Ojo Al portero Está contra Perú Uy, Perú, ¿eh? Qué recuerdos de la Copa América No me cayó Height ni nada Madre mía Ah, qué bueno Recuerden que tenéis un vídeo de suazo Es que, es que Madre mía El chupete suazo, tío Es que era muy bueno Me encantaba, tío Cuando vino a España Ahí en el Zaragoza Qué grande, de verdad Taconazo Guau, guau, guau Por favor O sea, contra Portugal Creo que no era Portugal Pero la equipación Se asemeja mucho A una de Portugal Que tuvo hace unos años Tía Gran tijera ¿Eh? Joder Ala, ala, ala Vaya golazo Pero es que encima El pase de Tribela, tío En plan ahí a lo cuaresma Vaya puto golazo Bueno, espérate Venga, hasta luego Y no le ha dado, ¿eh? Eso ha sido gol de chilena limpio Venga, venga Gol el de chilena aquí Venga, dámeme más, por favor ¿Este quién es? Vaya gol Esto, con él no los había visto yo Por favor Aladle lo que ha hecho Por favor, compañero Venga, venga, venga Venga, hasta luego Qué calidad, joder Qué calidad O sea, decidme luego En los comentarios Porque hay jugadas de Por ejemplo Hay jugadas súper viejas Que no sé qué jugadores son Sinceramente Así que quiero que en los comentarios Me lo digáis Pero también Si queréis ver Jugadas en plan Paradas y demás Tenéis también Del Condor Rojas Que hace poco Lo subí también A España no me gusta Que, por ejemplo Vargas nos dio un poco Joder Ala, qué buena, tío Qué rápido Alexis Me la he comido hasta yo Sabes, esa Encima era España Ala, ala, venga Queréis un sombrero Black Friday Gratis, ¿eh? Alexis Sánchez Mira, contra William Miranda Y Fernandinho Venga, la ruleta y todo Vale, que se va de William También, ¿qué dices? What? Ese regate Hostia puta No me lo esperaba Qué guapo Ese regate está en el FIFA Bueno, venga Espaldiña Y luego el pase Sin mirar Pues ya estaría Sin problema, oye Claro Matías Es que qué bueno Que es Matías Fernández Tío, qué rabia Me va a dar No conocerlo en persona Tío, verlo jugar en persona De verdad Ojalá algún día Antes de que se retire Y el chupete suazo También me hubiera gustado Verlo en persona Otra vez el pase Sin mirar Venga, otro Es que tío Me encanta Venga Ronaldo Ronaldo Y luego Faye Rabona Y luego Venga Por favor Matías Tío, te quiero Por favor Qué grande Ala, venga No sé qué jugador era ese Pero vaya Pase a lo Rabona O sea, pase de Rabona Vaya De tacona Taconazos Venga Como la has salvado Chaval Puto Arturito Tío, qué grande Que es Cuántas espaldillas Ha hecho Alexis Sánchez Entre tres Te hace eso Vale Venga Taconazo Contra Brasil Aquí, madre Me acuerdo Se viene control A los Zidane Es que Qué calidad Pero cómo haces Ese control Tan perfecto Tío Es que entre Valdivia Y Matías Fernández No puedo Tío Sin mirar Aránguiz Jovencito Ahí, eh Bueno, bueno Bueno, venga La de dos ¿No se ha acabado A solo Por favor Ha sido perfecto Bueno, bueno Venga Venga Otro más Mira, mira Mira cómo van a poner A las piernas Da igual Se va de los dos Sabe sin problema Con facilidad Es que Qué calidad Qué calidad De jugadores Venga Mirando Tío Jai Martínez De Ramos Aquí Venga Mira Está solo ahí Esta jugada Me quiere sonar Vale Me quiere sonar Lo que le he hecho A Casillas Eso me ha dolido Eh, Vargas O sea, por favor Oh, el control El control Es fantástico Con la rodilla Tío Bueno, la rodilla Con esto de animar Con el mismo Increíble Y bueno Y bueno chicos Hasta aquí El reaccionando A las mejores Skills de la selección Chilena O sea, es brutal O sea, ya Estoy acostumbrado a ver Skills de, por ejemplo De Matías Fernández De Valdivia Pero es que nunca me canso También de Alexis Sánchez Y de otros más La jugada esta, ¿no? Que le para Luis Fuentes Aquí que se tira Y en plan, ¿no? Es que me recuerdo Una jugada de Oliver y Benji Un montón Que se tira Y le bloquea Un regate, ¿no? Ahí a Ronaldo Nazario Es brutal ese partido Además Que me habéis dicho También que reaccione a él Así que Si queréis que reaccione A más vídeos como estos Dejaré un buen like Y en los comentarios O tanto en Twitter Como en Instagram Me podéis enviar Más vídeos O simplemente decirme Jugadores De cualquier liga del mundo Cualquier jugador Ya sabéis Me lo podéis decir Y os traeré Un reaccionando mucho Y bueno chicos En los comentarios Por último Quiero que me digáis también Cual es vuestra jugada Favorita de este vídeo Y también vuestro jugador favorito A ver Yo ya lo sabéis Lo tengo por ahí detrás Mi jugador favorito De Chile De verdad Me encanta la magia Que desprendía Matías Fernández Yo creo que pudo llegar A ser muchísimo más Tenéis un vídeo también De él en el canal También Valdivia Me flipa un montón El chupete suazo Le tengo también bastante cariño Y luego bueno Muchos hermanos Me podría tirar aquí Medio vídeo Citando jugadores Y nada más chicos Espero que os haya gustado Muchos vídeos Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!